hola titanes como están soy carlos junco y sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a hablar de la raza que es el símbolo natural de la isla de gran canaria españa cuál es el dogo de canario o presa de canario hay una disputa porque los expertos en razas y los amantes de este perro dicen que son dos razas totalmente diferentes ya ahorita los voy a sacar de las dudas entonces por favor que en todo el vídeo suscríbase y no siendo más vamos a empezar presa canario perro guardián y al cuidado del ganado vacuno en la antigüedad se utilizaban también para el exterminio de perros salvajes o callejeros muchos expertos y amantes de la raza consideran que el presa canario es una raza diferente al dogo canario antecedentes el american kennedy club lo reconoce como presa canario y la fc desde el 2001 como dogo canario algunas de las diferencias por ejemplo el dogo canario es un perro más de exposición y el presa canario es la línea tradicional el original por decirlo así pero todo este debate ya terminó en el 2018 la real sociedad canina española solicitó a fc modificar el nombre de la raza que antes era dogo canario cambiándolo a presa canario en resumen sólo existe una raza oficial el presa canario cabe resaltar que la legislación española lo tiene catalogado como raza potencialmente peligrosa en países como nueva zelanda y australia está totalmente prohibido todo gracias a su utilización como perro de pelea dando mala fama a este noble perro por la irresponsabilidad de los dueños vamos con la historia originario de las islas de tenerife y gran canaria en el archipiélago canario surgido como resultado de cruces entre el majorero que es un perro de ganado prehispánico oriondo de las islas y perros molosoides como el presa español en sus variedades grandes bulldog y posiblemente bull terrier estos dos últimos traídos por migrantes ingleses estos cruces originaron una agrupación étnica de perros tipo dogo de tamaño medio grande de color atigrado o leonado y manchados en blanco de morfología robusta propio de un moloso pero con agilidad y empuje de gran temperamento rústico de carácter activo y fiel el gran presa canario vamos con las características perro molosoide de talla medio grande perfil rectilíneo y máscara negra robusto y bien proporcionado de pelo corto áspero al tacto liso sin su pelo muy corto y fino sobre las orejas algo más largo sobre la cruz y en la parte posterior de los muslos color todas las tonalidades de leonado hasta arena desde marrón oscuro hasta gris claro o rubio también todas las tonalidades de atigrado hasta arena se aceptan marcas blancas en el pecho en la base del cuello o garganta nota importante la máscara es negra y no debe esparcirse sobre el nivel de los ojos mucho cuidado con eso ojos de expresión atenta ligeramente ovalados de tamaño medio a grande no son hundidos ni protuberantes el color varía de marrón oscuro a medio dependiendo del color del manto tamaño a la altura de la cruz los machos de 60 a 66 centímetros con un peso mínimo de 50 kilogramos hembras de 56 a 62 centímetros con un peso mínimo de 40 kilogramos vamos con el temperamento temperamento balanceado y muy seguro de sí mismo de voluntad fuerte ladrido bajo y profundo obediente y dócil con los miembros de la familia muy devoto a su amo pero como buen perro guardián es reservado con extraños cuando está alerta su postura es firme con actitud de alerta valga la redundancia no es un perro para dueños primerizos o inexpertos necesita un líder firme que lo guíe lo eduque y socialice de forma correcta recuerden que es un perro de carácter muy fuerte llegando a presentar conductas o problemas de comportamiento vamos con los cuidados el presa canario demanda una gran cantidad de ejercicio diario para mantenerse sano y equilibrado como paseos varias veces al día perseguir la pelota nadar enseñarle trucos nuevos que le ayudan bastante para gastar la energía acumulada a cuantos cuidados estéticos no necesita mucho como cepillarlo de vez en cuando corte de uña ya que le crecen bastante rápido son perros muy saludables más saludables que el yogur como vivimos en colombia con una esperanza de vida de entre 9 y 11 años aproximadamente bueno gente hemos terminado espero hayan aprendido algo nuevo se suscriban a mi canal y nos vemos en una próxima ocasión chao chao chau